La Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a una adolescente quien fue violada y quiso interrumpir legalmente el embarazo y el hospital se lo negó. Por unanimidad, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que obstaculizar el acceso al aborto por violación ataca los derechos reproductivos de las mujeres. Y amparó a una joven en Cuernavaca, Morelos, quien en el año 2015, cuando tenía 17 años, fue abusada. Un hospital público rechazó interrumpirle legalmente el embarazo.